Desde ATEP consideraron que no están dadas las condiciones para continuar con la modalidad presencial en la educación pública. Una lamentable, triste situación que estamos viviendo con este virus tan agresivo que nos tiene a mal traer desde hace más de un año. Así como hemos comenzado las clases presenciales el primer día de marzo, porque de acuerdo a los infectólogos y lo que nosotros veíamos, estaban dadas las condiciones, también con el transcurrir de los días hemos visto que se incrementaban los casos y hemos manifestado, no están dadas ya las condiciones para las clases presenciales. Entendemos que se tiene que considerar muy seriamente la circulación. Nuestro sector, el sector de la educación es uno de los más dinámicos en su circulación. Entonces, para nosotros se tienen que suspender las clases presenciales porque corre serio riesgo la salud, la vida de los integrantes de la comunidad educativa y naturalmente tenemos sensibles pérdidas muy lamentables que nunca más vamos a recuperar como son los fallecidos a partir del primero de marzo. No es lo ideal volver a la virtualidad exclusivamente. La virtualidad es un recurso pedagógico, no puede suplir absolutamente para nada la presencialidad. Sin embargo, la situación sanitaria para nosotros da cuenta de que se debe suspender y volver a la virtualidad. Esta virtualidad que para nada garantiza la igualdad de oportunidades.